Creo que todos sabemos lo que significa jugar un partido con Perú, todos sabemos lo que significa jugar un clásico. Ya ven que para los jugadores chilenos este partido sí es un clásico. Hola amigos, ¿cómo están? Polémica, declaraciones de periodistas chilenos que llaman a Eduardo Vargas el verdugo de Perú, la bestia negra de Perú, es decir, que nos tiene de hijos. Y el hombre que es la bestia negra de Perú, en siete partidos Eduardo Vargas le ha convertido siete goles a Perú. Se cumplirá lo dicho por este periodista, les recordamos que Eduardo Vargas en el último partido frente a Perú, quiso burlarse de Galicia picándole la pelota en un penal, pero no lo logró y se fue agachando la cabeza sin ser goleador de la Copa América y sin marcar el descuento para Chile. Y bien, hola amigos, ¿cómo están? La selección peruana se encuentra en la recta final de su preparación de cara al debut en la Copa América 2024. A dos días del partido frente a Chile, el entrenador Jorge Fossati está aprobando a jugadores en posiciones específicas. Sin embargo, uno de los cambios más relevantes es el adelanto del entrenamiento programado para este jueves, el cual se realizará a las 10 de la mañana y una y media de la tarde. Asimismo, Jorge Fossati ofrecerá una conferencia de prensa protocolar previo a dos partidos de la selección peruana, la misma que está pactada para la 1 y 30 hora peruana. El posible golce de Perú para enfrentar a Chile es el siguiente, Pedro Galese estará en la portería, mientras que la línea defensiva estará conformada por Miguel Araujo, Carlos Zambrano y Alexander Kanix. En el medio campo, Wilter Cartagena y Piero Quispe serán titulares acompañados de Sergio Pella o André Carrillo. En las bandas, Guisa Díncula y Barco López serían los encargados, mientras que el Luka en la pabula y el reneso de Brian Reina liderarían el ataque, sin descartar la posibilidad de que Eason Flores también pueda ser considerado. ¿Y tú qué opinas? ¿Quién debería ser titular? ¿Brian Reina o Eason Flores? ¿Quién debería ser titular en el medio campo? ¿Sergio Peña o André Carrillo? Déjanos por favor en la casilla de los comentarios. En la Copa América, la selección peruana continúa concentrada en la ciudad de Danas, en el estado de Texas, donde en la tarde de hoy continuaron con sus entrenamientos previos al debut frente a Chile. Pese a las condiciones climáticas, el equipo de Jorge Fosati realizará el mismo programa Comidas al Encuentro frente a la selección chilena, ocasión que le permitirá formar la propuesta del equipo para su debut en la Copa América 2024. También les informamos que tenemos el posible once de Gareca para enfrentar a la bicolor en la Copa América. Atención Fosati, Ricardo Gareca es un viejo conocido de nuestro país y maneja mucha información de lo que hasta ahora hace algunos años fueron sus dirigidos en diferentes Copas Américas y eliminatorias. El Tigre, hoy en el banquillo del adversario, prepara su once con Chile para el duelo de este viernes en el AT&T Stadium por la Copa América 2024. Con su tradicional 4-2-3-1 Ricardo Gareca, Bosquejo el que sería su equipo inicialista frente a la selección peruana, el cual será su primer partido oficial con la Roja. Chile arrancaría de la siguiente manera frente a Perú.